Hola amigos de Receta Tú, este es un pollo con poni malta, muy sencillo de preparar. Lo puedes acompañar con arroz blanco y una ensalada de lechuga con frutas o una ensalada de verduras. Ingredientes Dos pechugas cortadas en trozos grandes y adobadas con dos cucharadas de mostaza, media cucharadita de sal, media cebolla cabezona rallada y pimienta al gusto. Este adobo se debe agregar con bastante tiempo de anticipación, si es preciso, desde el día anterior. Una cucharada de aceite, una cucharada de mantequilla, 120 centímetros cúbicos de crema de leche, 3 cucharadas de perejil picado, 250 gramos de champiñones o fritos en media cucharadita de mantequilla y una poni malta. En aceite y mantequilla caliente vamos a agregar el pollo a fuego alto para que se selle por ambos lados. Cuando selle por un lado, la volteamos y lo dejamos que selle por el otro lado. Cuando el pollo esté bien sellado por ambos lados, vamos a agregar la poni malta poco a poco. Vamos a tapar y dejamos a fuego medio hasta que se vaya secando el líquido. Aquí vemos que ya ha espesado bastante, pero vamos a dejarlo caramelizar un poco más antes de agregarle los demás ingredientes. Ya aquí vemos como caramelizó, vamos a agregarle los champiñones. Vamos a agregarle los champiñones, la crema de leche y el perejil. Debemos verificar el sabor y agregarle más sal si le hace falta. Aquí mezclamos bien, lo dejamos dos minuticos más y queda listo para servir. Gracias. 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 Gracias.